Una noche, dos historias, dos sueños cumplidos. La suya es una historia de superación. La parálisis cerebral que sufrió al nacer no le ha impedido triunfar. José Manuel Montilla, Langui. Él es un actor de raza sin el cual no se puede entender la historia del teatro y del cine español. Juan Diego, en noches como esta, bienvenidos. Él quería ser torero y dio un salto con todas sus fuerzas, pero se pasó de plaza y cayó en un escenario. Allí empezó a torer a la vida. Y ahí sigue, en el escenario. Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches. Porque en la Sevilla o en el bormujo de tu infancia, ser torero era lo mejor que se podía hacer, lo más grande. Bueno, era ser distinto. Esos cantados de flamenco, pero eran más postineros los de torero. Y la verdad, ser torero era ya tener a tu alrededor una ureola. Y ese se mete en un encerrado y tal. Y de hecho, mi hermano, que después terminó siendo novillero. Curro Machano. Efectivamente, Curro. Venía conmigo y la verdad es que yo era más valiente que él. Después ya cuando tuve uso de conciencia, entonces yo pasé a ser un cobarde y el más valiente, con el uso de razón. Pero hasta ahí llegó. A mí me gustaba siempre hacer cosas distintas. Me gustaba mucho ir al colegio. ¿Te gustaba ir al colegio? Sí. ¿Estudiar? Sí, pero quería ir a un colegio distinto siempre. Hombre, mira, mira, mira. Este es Curro. ¿El de la derecha es Curro? El de la derecha te voy a Curro. ¿Tú eres? ¿Y este sí yo? El más alto. Este es Simón y el más alto eres tú. Claro, puedes ser mayor. Claro. Y esta foto ¿dónde la habéis sacado? ¿Y ese eres tú? Y ese soy yo. Y esta es mi Virgen Prospi. Y esta es mi Virgen Asturias. Es que es gracioso. ¿De dónde habréis sacado esta foto? ¿De dónde habréis sacado estas fotos? Ya te voy a tener curioso. Y esta es mi Virgen Francis. Y ese señor... No le daba el cubata. Yo tenía una pinta de posar, ¿no? De posar aquí. Esto es un bautizo. Hay que ver, hay que ver. Te pareces un poquito. Vamos a ver, ahí no sé los años que tendrías. Cinco, seis. No, ahí tenía cinco años, no lo había cumplido todavía. Y entonces era tal mi aplicación a la doctrina y a la historia sagrada que era un jabato. Y que el cura dijo a este niño, toma la comunión o se nos va a ir para otro lado. Y dice la primera comunión, no he cumplido los cinco años. Un día del Corpo, del 49, creo que era. Era entonces cuando le leías a tu tío Simón las crónicas de Toros, los periódicos, la tercera de ABC, de Pemán. Y ahí es donde me dicen que empiezas a darte cuenta de que sirves para esto de interpretar, que tenías mucho arte leyendo. Bueno, eso es curioso, lo que es la memoria, ¿no? Yo, 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 efectivamente se produce eso. Un día me dice mi tío que tiene la catarata, me dice, ojalá mañana me vas a leer el ABC. ¿Y qué quiere que te lees a ti tú? Me vas a leer la tercerita de Pemán, la primera página y después las crónicas de Toros. Y entonces, bueno, pues tú ya gritos, Juanito, olía para allá, por si qué. Pero cuando yo iba a leer, se producía un silencio en la casa, grande, y se dejaban de fregar cacharros y de barrer. Y entonces yo iba andando. ¿Se paraba todo para escucharte? Entonces se paraba, se paraba hasta el mundo, ¿no? Empezaba a leer ahí, pum, 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 y terminaba, pues esta mañana. Claro, yo todo esto lo cuento, podría darle muchísima más literatura, ¿no? Pero esto, yo no tenía conciencia de que eso había formado parte de mi yo, querer ser actor. Eso pasa 40 años más tarde, cuando hago una obra de teatro alrededor de una ciega, un texto de Sánchez y Nisterra, con Clara Sánchez, Jordi Daudel, y es una ciega al que un lector le lee, un lector por obra que le paga. ¿Tú evocas eso? Y entonces yo en Sevilla, un día contando, pues sí, empecé la escuela y demás, y entonces los versos a la Virgen, y de pronto me di cuenta que había cuarenta y tantos años de mi vida donde esa parte de mi comienzo yo la había olvidado, y lo recuerdo justo en ese momento. Paré el programa y paré a la radio y dije, oye, oye, para, para, ¿he estado mintiendo? No, no, no está mintiendo. Pero realmente cuando yo empecé a sentir el silencio y ser la palabra revelada como actor, era contándole a mi tío Simón esto. Y cuando en 1960 te trasladas a Madrid a vivir, ya venías con la decisión, con la determinación de ser actor. Yo había estudiado arte dramático en Sevilla, me habéis sacado el carnet. Lo importante era venir a Sevilla, a Madrid, con el carnet sacado, porque así ya no tenía que... Claro, así no tenía... el carnet para ser actor, el carnet del cangrejo, he dado al sindicato vertical, si no, no podías trabajar. Ese sindicato estupendo de empresarios y trabajadores, aberración, ¿no?, del pensamiento fascista, la cosa tremenda, ¿no? Y entonces, ya con eso tú ya podías hacer papelitos. En Estudio 1, por ejemplo. Sí, bueno, con Juan Tenori, no. Eso no es don Juan Tenori, ¿no? Ese es Cap de estopa. Y esto es... ¿qué es esto? Pero bueno, tenés aquí una maravilla. Esto fue en Estudio 1, sí. Esto es en el 65, si no me equivoco. Primer amor. Primer amor de Turgueniev, claro. Primer amor de Turgueniev, claro. Mira, mira, mira la... Y lo que yo me parezco a mi hijo el chico, ¿eh? Ahora mismo acabo de verlo. A Diego. Sí, efectivamente, se llama Repaz Pondal. Pero qué barbaridad. Ya en aquella época, llevabas cinco años apenas en Madrid, pero ya te habían descubierto en los círculos teatrales. Empezabas a tener un nombre. Sí, sí. En el 65 yo creo que ya hice la primera película con el de la iglesia, por ahí más o menos. O fue más tarde. Fantasía 3 fue en el 64. 64, bueno, efectivamente, claro. Pero yo había empezado a hacer televisión. Yo estaba aquí detrás en los estudios en Paseo de La Habana. Ahí ganábamos cinco duros, 25 versetas de extra. Y bueno, y ahí te daban las primeras frases y los protagonistas se pagaban a 2.000 pesetas. El primer protagonista de la edición se pagaban 2.000 pesetas. Bueno, estaba mal. Hice una serie con María Fernanda, la Dorón de Guevara, en directo. Se llamaba Mi Hijo y Yo. Entonces, cada semana tenía un conflicto una madre y un hijo. Y entonces esto era el 63. Y entonces, al final, era María Fernanda diciéndole, bueno, ya ven ustedes los problemas que tenemos nuestros hijos. Bla, 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 bla. Así usted terminaba siempre riñéndome, ¿no? Y será.